Entenderemos que las hojas de más abajo, estas hojitas de acá abajo, las llamaremos entonces las hojas viejas. Dense cuenta de algo, estas hojas viejas tienen daños o están enfermas. Esos daños o esas enfermedades son un problema no tanto por la hoja vieja, porque esta hoja ya está pasando, sino que esas enfermedades vayan a las hojas nuevas. Buenas seguidores de Producción Agropecuaria y Agroindustrial. El día de hoy vamos a hablar acerca de ciertas prácticas que debemos hacer con los tomates. En nuestros tomates siempre debemos estar pendientes de las hojitas, en especial de las hojas tanto viejas como nuevas. Bueno, ya que llamamos hoja vieja y hoja nueva, la hoja vieja y la hoja que lleva mucho tiempo de tique, apareció. Y las hojas nuevas son las que apenas acaban de aparecer. ¿Cómo sé yo cuáles son las que aparecieron o las que ya aparecieron hace tiempo? Pero hay varias formas de saberlo. En primer lugar, la planta tiene puntos de crecimiento. Los puntos de crecimiento son aquellos punticos donde la planta está desarrollándose. Entonces, un punto de crecimiento es el punto en donde nuestra planta va a seguir desarrollándose y por lo tanto, seguramente, donde podrán ser nuestras hojas nuevas. Normalmente las hojas viejas son de la parte inferior. La planta va creciendo desde la parte inferior hasta las superiores, emitiendo nuevas hojas, emitiendo flores, emitiendo frutos. Entonces, entenderemos que las hojas de más abajo, estas hojitas de acá abajo, las llamaremos entonces las hojas viejas. Dense cuenta de algo. Estas hojas viejas tienen daños o están enfermas. Entonces, esos daños o esas enfermedades son un problema, no tanto por la hoja vieja, porque esta hoja ya está pasando, sino que esas enfermedades vayan a las hojas nuevas. Entonces, estas hojas viejas que hacemos con ellas, pues las cortamos. Si usted tiene sus tomates y las hojas de las partes más abajo se están poniendo feas, con hojas de color amarillo o están enfermas, no se preocupe. Como punto de referencia, podría tomar el último tomate, el último tomate que tiene, el último tomate. Puede tomarlo como referencia para eliminar todas las hojas, las hojas con las herramientas que tienen por debajo. Por ejemplo, como les vengo diciendo, lo que nos pueden enfermar a las hojas de la parte superior. No está de más, también, verificar que las hojas de la parte de arriba no tengan ningún daño o que no tengan ninguna enfermedad. Afortunadamente, hasta el momento, esta plástica tiene un buen desarrollo y no tiene las hojas de la parte de arriba enfermas. Esto es todo por hoy, muchachos. Muchas gracias por escucharme. Dios te bendiga grandemente y a ti y a toda tu familia. Recuerda, las partes de abajo, las partes de las hojas viejas y las partes de arriba, las hojas nuevas. Hasta luego.